Esta es la cuarta ocasión que venimos a Monterrey para realizar nuestro programa. ...esta noche. Se trata de la noche de la elegancia, en el cual dentro del marco del certamen Señorita México 1992, será elegida la nueva ceniza Nivea. En esta etapa del concurso que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Monterrey, nuestro jurado y desde luego todos ustedes, verán desfilear a las 32 participantes para que al fin sepamos quién es la feliz ganadora de esta noche. Sean ustedes bienvenidos. Quedan con ustedes las 32 aspirantes al título Señorita Elegancia 1992.